¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me pidieron? Me pidieron que por favor intentara probar lo que viene a ser el Black Ops 3 que lo tengo ya aquí, el Black Ops 3 de PlayStation 4 lo probara en lo que viene a ser el PlayStation Vita, cómo es que se jugaba, si era posible, si había retraso, ya saben que siempre checamos el retraso en este tipo de juegos, ¿por qué? Porque vamos a estar haciendo un tipo de streaming del PlayStation 4 al PlayStation Vita, así que lo vamos a intentar, vamos a ver cómo es que se juega, si es posible matar, de momento no tengo PlayStation Plus, así que ya saben, si alguien tiene un poquito de PlayStation Plus en su cuenta y me la quiere compartir, pues estoy abierto a posibilidades, le cerro uno siempre pidiendo Plus, claro que sí, pero bueno, vámonos directamente a uso a distancia, ¿debe utilizar el Wi-Fi? Bueno, creo que ese es un problema, ¿verdad? Porque no lo tenía prendido, lo siento, error mío, error mío, pero bueno, aquí tenemos uso a distancia, vamos a darle, ya está buscando el PlayStation 4, nos conectamos y vamos directamente a Black Ops 3. Bueno gente, ya estamos conectados aquí, de hecho déjenme les explico que el Play 4 ni siquiera lo tengo conectado a la televisión, simplemente lo prendí y me puse en el Vita y se conectó automáticamente, no necesité nada más, pero bueno, ya tenemos el Black Ops 4, no sé si dije Black Ops 4 muchas veces, lo siento, pero es el Black Ops 3, vamos a intentar probarlo, como les digo, vamos a ver qué onda de, como les digo, definición, ¿qué es esto? Ah, esto es para tocar las partes de los laterales del panel táctil, ok, y aquí me divide el panel táctil en dos porque es L2 y R2, entonces bueno, es la división más o menos que nos pone esto, vamos a ver si cargan, perfectísimo, ahí nos acaba de dar ya lo que viene a ser el juego y pues estoy en local porque no tengo Plus, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? vamos a irnos a un, vamos a jugar contra un bot en dificultad difícil, no vamos a poner algo así, ay, qué intenso, pero sí vamos a ponerlo en dificultad difícil, así que vamos a poner un bot y lo vamos a poner en Hard Net, o sea, difícil, entonces vámonos para atrás No hay mucho retraso en cuanto toco los botones Aquí el problema va a ser la sensibilidad Porque es un juego en primera persona Entonces Ay Dios, que miedito Pero bueno, como es en primera persona Va a estar un poquito raro Les iba a decir, gente Este juego, algo que tiene particularmente en Playstation Vita Es algo que seguramente muchos que jugaron y disfrutaron de Black Ops 3 Nunca lo van a ver o nunca lo vieron Así que si eres fanático de este juego Quédate porque va a ser algo que tiene Black Ops 3 Que nadie vio literalmente Entonces, pues bueno Va a ser un menú que regularmente solamente se puede ver en Playstation Vita Porque pues obviamente tiene que ser en Playstation Vita Y ahorita lo vamos a descubrir por qué Así que vamos a dejar que cargue Chequen esto, ok Chequen esto Opciones Doy aquí Vamos a irnos a botón layout Y chequen esto Automáticamente nos pone lo que viene a ser el Playstation Vita O sea, nos pone Ya me va a matar otra vez Pero bueno Nos pone el Playstation Vita Esta es la función oculta que les decía Nos pone el Playstation Vita Y incluso el panel táctil acá abajo O sea, nos pone configuraciones Para el Playstation Vita Y nos cambia hasta la imagen de la configuración Es algo que prácticamente nadie había visto Pero bueno Ay, ya me mató Bien, bien, bien Lo tengo ahí Lo tengo ahí Vamos Pero Pero Si no me equivoco Allí va a aparecer Uno versus uno El que haga esta baja Tiene la victoria, gente El que haga esta maldita baja Tiene la victoria No puede ser Pues bueno, gente Déjenme decirles Que las dos partidas anterior Las perdí a una baja Y esto Ya no se ha vuelto un video Del Playstation Vita De ver cómo se ve en Playstation Vita Esto ya se ha vuelto Un reto personal Y es que este maldito Me las va a pagar Ardee ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Falta solo una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Pues nada gente, espero que les haya encantado este video Batallé mucho, fueron 3 partidas La última fue la vencida Yo no sé cómo lo maté, pero lo maté Fue súper complicado Así que espero que lo aprecien Que dejen un buen like Y que por favor se suscriban a este canal Porque esta partida se lo merece ¡Ah! Batallé muchísimo, pero lo logré Sin usar el especialista El bot en dificultad Harned O sea, dificilísimo No en veterano Porque ahí sí Yo no sé qué haría Ni en el Playpod en veterano Pero bueno Fue súper complicado Así que espero que lo hayan disfrutado Yo soy S.Runo Y nos estamos viendo Más adelante Con videos de ese estilo ¡Cuídense muchísimo! ¡Nos vemos! ¡Chao! Hey, pero bueno gente Antes de que se me vayan Quiero decirles algo muy importante Tengo mucho que no hago esto Y creo que se lo merecen Gente, el día de hoy Les voy a estar mandando saludos A los que me siguen en Twitter Y a los que de verdad Apoyan los videos ¿Por qué? Porque se lo merecen Y siempre están ahí Siempre los veo y digo ¿Sabes qué? Porque mínimo no mandarles Un gran saludo a todos ellos Entonces gente Sin más ni más Les quiero enviar un gran saludo A los que están por acá en Twitter Que vienen a ser A los que hacen menciones Y de vez en cuando Son los mejores ¿Por qué? Porque siempre están ahí Siempre se acuerdan de mí Entonces Un gran saludo A Virjefe Que aquí lo tenemos A DePepitoYT A Walon22 Que están siempre en Twitter A DeFrank123 ÁngelGepGFX Que también es un amigazo del alma A Dextrex Un saludote A ElCaguas Como no es un men Que lo lleva en el cocoro A Walon22 A NicoX Bueno a X NicoX Que de hecho No sé qué hizo aquí Viendo el stream Ah ok Un saludote a Nico Gracias por tu cooperación Con esta gran imagen Y bueno Saludos a DeBepito A DeCarlex A DeGember Quién más Nico A DeFalip Que también es un gran suscriptor Y me sigue en Twitter Así que ya sabes Aquí abajo en la descripción Tienes el Twitter Si quieres que en algún futuro Te salude de esta forma Pues ya sabes Aparte que puedes hablar conmigo Y todo esto Pablo Daniel Un saludote a Virola A DeGember Se están repitiendo Ángel DeFalip Son las dos personas Más activas Del canal Déjenme que se los diga DeFalip Y a Ángel Y pues a Lil A también a Suribi Que también es muy activo A Beltrox Que es un compa Un saludote Y a Wicho También es un compa Un saludote Aunque ya ni me pelen Aunque se hagan famosos Y no nos pelen Pero bueno Un saludote A todos los que están aquí A Maji TheSings A Timo Kap A todos A Suribi Son muchísimos A Diezox Un saludo Y gracias por todo Lo que me hacen Los banners Y todo esto De verdad Se aprecia en el Kokoro Sé que a veces No me los pongo Pero bueno Es porque tengo muchísimos Ahí tengo uno Acá tengo otro Entonces me envían Muchas cosas de este estilo Así que gracias De verdad Se les aprecia Siempre los veo Nunca me los pierdo Así que vean Vean O sea Es que cosas Tan bonitas Que hacen estas personas Y pues bueno Un saludote No sé qué es esto Es más Vamos a reaccionar Vamos a reaccionar A esto No sé si lo estén Escuchando Creo que No, no lo estaban Escuchando Le voy a subir Un poquito Para que lo escuchen Vamos a ver Qué es lo que digo Puede Para que estamos Batallando con Con estos Y si no se puede O sea Si ya vimos Que simple y sencillamente No se puede No se puede Si ya vimos Que simple y sencillamente No se puede Pues no se puede Como cuando quieres Pasar el semestre Y te la pasas dormido Te lo dejo amiguito Un gran saludo Yair Gracias por ese Ese video tan gracioso Que me hiciste Vean los marcos Que me hacen O sea Muchísimas Muchísimas Gracias por todo Este desmadre Y pues bueno gente Simplemente decirles Que también voy a saludar A los de este video Quiero aprovechar Estos cuatro minutitos Que me restan Y a Bye Bet Luqued Un saludote A José Alejandro A LOL123 Que también es un gran Seguidor A Dextrex Que aquí también lo tenemos A Wolf A Alex Sismon A Monster Rock A Roman A Ernesto A Baited Luqued Y serían todos En este video serían todos Como les digo Este tipo de videos Parece que es otra cosa Porque dice que hacer Si se me va el internet Pero son videos Muy especiales Y con mucha edición Y con mucho empeño Entonces Gente Por favor Véanlos O sea No tienen pérdida No es un tutorial No es nada de esto Simplemente Son videos graciosos Vean O sea Están O sea Son cosas graciosas Que se las recomiendo Que vayan a verlas Y pues simplemente eso Gracias por todo el apoyo Desde el corazón Se los digo Ya vamos a hacer Creo casi más de Si no me equivoco 8500 Somos más de 8500 Así que muchísimas gracias Se los agradezco De todo corazón Y pues nada Simplemente me despido Cuídense muchísimo Yo soy SR1 Y nos estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos Cuídense muchísimo Chao